Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es José Manuel Castillo y Everly Marcano. En esta oportunidad, el equipo de Gracias Dios TV se trasladó hasta el Estadio Chico Carrasquel para disfrutar lo que será el gran concierto de la joven cristiana Everly Morillo. Sin más preámbulos, vamos a ver el siguiente reportaje. El 19 de agosto, en el Estadio Alfonso Chico Carrasquel, ubicado en Puerto La Cruz, se realizó una noche de adoración junto a la cantante dominicana de música cristiana Everly Morillo. Organizado por el Centro Evangelístico Nuevo Renacer en Cristo de los Pastores Tuches y Clamor Producción, el Ministerio de Descarga Juvenil directamente de Cumaná fueron los que aperturaron el concierto. Luego, por más de una hora, Berly estuvo con los presentes, donde pudimos ver cómo miles de azotiguenses corearon todas sus canciones. El primer tema que adoró a Dios fue Ante tu Altar. El Manto del Rey Santo Espíritu Dios Sobreprotector Quebrantame Quebrantame Y sin duda alguna, una de las alabanzas más aclamadas por el público fue ¿Quién podrá? Y en voz, 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 y ¿Y de dónde vienes? Bueno, soy Daniela Alvarado, estoy bien Vengo de Puerto Píritu, muy emocionada Expectante de lo que va a acontecer hoy Creemos que la presencia de Dios se va a sentir Grandemente en este lugar ¿Una canción favorita a Berlín? ¿Quién podrá? Vamos a corearla todos acá Yo le dije, mamá, yo quiero un Yo quiero como regalo De cumpleaños Una entrada para el concierto Y entonces de verdad ahorita estoy emocionada Y nerviosa, imagínense, ni siquiera han entrado Y ya estoy nerviosa Que busquemos más de la presencia de Dios Ya es momento de que nos levantemos Esa generación de jóvenes a buscar de Dios A orarle, a adorarle a Él Él es signo de desatar los héroes ¿Quién podrá contra su reino? ¿Quién podrá contra tu reino? No, aleluya, ningún principado Ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? Creemos que no va a ser un simple show Una simple presentación Sino que va a ser una siembra Para cada una de las personas Que se citaron a este lugar Un mensaje a esa juventud venezolana Para que se aboque a este tipo de conciertos O no conciertos, digamos Una noche de adoración En este tiempo La convocatoria es Específicamente a los jóvenes Esos jóvenes que vemos en la calle Perdiéndose La convocatoria es A todos los ministerios A ir por ellos Es el tiempo De que la juventud de Dios Se levante Es el tiempo De que la juventud de Cristo Tome fuerza Y para eso estamos nosotros Los que estamos adentro De esas cuatro paredes Mi consejo es Que salgamos a la calle Que salgamos Y lancemos la red Porque aunque No lo veamos Están sedientos De un Dios Vivo A quien tú y yo Le servimos Buscamos del Señor Porque muchas veces Buscamos la paz En otras cosas Pero el Señor Nos brinda una paz eterna No como la del mundo Que es momentánea La del Señor Es eterna Y es una paz Que llena todo vacío Todo entendimiento Todas las cosas Debemos de buscar al Señor Porque el Señor Sana toda herida Es el quien Repara todo corazón Y nadie es como el Señor Amén Y con Averly Morillo Nos encontramos Llegó al final Desde el estadio Al fondo Chico Carrasquil Así es José Manuel Una vez más El pueblo cristiano Dijo presente Para exaltar El nombre del Señor Aquí en Zóategui Y orando por Venezuela Con Averly Morillo Con concierto sensacional No se pueden perder Todo lo que tenemos Gracias Dios te ve Recuerden que nos pueden Seguir en nuestras redes Diferentes redes sociales Facebook, Twitter y Instagram Como Gracias Dios te ve Será Hasta una próxima oportunidad Eduardly Chao chao Y que Dios los bendiga